Fusiónate, combina, fusiónate, combina Flamenco, latino, combíname tu fuerza, canta conmigo Flamenco, latino, combíname tu fuerza, baila conmigo Es el flamenco latino, te digo que tú te vengas para allá a mover conmigo Calorcito flamenco, calorcito latino Esta fusión loca creada como un chatino Repito que tú te vengas, te vengas a cantar conmigo Venga ya mueve, mueve tu niña Todos los latinos unidos como una piña Porque es el poder de nuestra unión Lo que hace de esta música un ritmo de fusión Dame la mano latinoamericano Vente conmigo un flamenquito que es tu hermano Dame la mano latinoamericano Vente conmigo un flamenquito que es tu hermano Flamenco, latino, combíname tu fuerza, canta conmigo Combina Combina Flamenco, latino, combíname tu fuerza, baila conmigo Combina Te lo dice el Perú Te lo dice el Perú Te lo dice España Si en la música solo no está, va más allá Dos pueblos unidos como una hermandad Venga pa'lante sin mirar atrás Nosotros estamos aquí y vosotros estáis allá Pero ahora tiene un mismo corazón Este es nuestro son Latino y flamenquito por una misma razón Escribo desde la España, Diego compone su Perú El alma Te canto amigo que no hay mar sin calma Igual que no hay personas sin alma Dame la mano latinoamericano Vente conmigo un flamenquito que es tu hermano Dame la mano latinoamericano Vente conmigo un flamenquito que es tu hermano Flamenco, latino, combíname tu fuerza, baila conmigo Flamenco, latino, combíname tu fuerza, baila conmigo Flamenco, latino, combíname tu fuerza, baila conmigo Fusiona, red, combina 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 Pero un latino va más allá Tiene alma, tiene corazón Y si nunca lo siento que ya quisiera El gringo huevón Pega la vuelta que lo hispano arrolla Pega la vuelta Sin que te des tú ni cuenta tío Sam Todos los latinos unidos por una causa Todos los latinos unidos como una piña Repito que tú te vengas, te vengas a cantar conmigo Repito que tú te vengas, te vengas a cantar conmigo Dame la mano latinoamericano Vente conmigo un flamenquito que es tu hermano Dame la mano latinoamericano Vente conmigo un flamenquito que es tu hermano Flamenco, latino, combíname tu fuerza, baila conmigo Flamenco, latino Flamenco, latino, combíname tu fuerza, baila conmigo Fusiona, red, combina Fusiona, red, combina Fusiona, red, combina ¡Gracias!